Hola, hola ¡Ostras! ¿Qué tal? ¡Qué estupida! La cámara para después cojarlo en el Facebook ¡Ey! ¡Ey! Este es para ir en la moto Lo que pasa acá ahora Vamos a grabar un poco por ahí para después grabar en la moto Sí, este es para grabar en la moto Coño, aquí en diante Ah, es para ir ahí, claro Me hacía grabar Un saludo Chicos, hay que ir allá a anotarse Hay que anotarse Sí, pero es un tronco O sea, hay que irse ¡Baja! ¡Baja!